Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Porque este Salmo y los dos siguientes son largos, no leeremos todos los versículos. Sin embargo, por favor, lee toda la historia en tu Biblia. Hoy meditaremos el Salmo 105, versículos desde el 25 al 45. Cambió el corazón de ellos, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pesasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Arón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, y dio de muerto a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, y cumplesen sus leyes. ¡Aleluya! Llegó el tiempo en el que el plan de Dios tenía que seguir adelante, por lo que provocó enemistad contra su pueblo. Así, por medio de obras poderosísimas, hizo justicia y les libertó. Que no nos caiga de sorpresa si hoy en día provoca algo semejante. Él incluso puede mandarnos tinieblas. El Señor estaba detrás de todas las circunstancias que tenían que ver con Israel. Llegó un tiempo de avivamiento, y su pueblo recibió poder. Fue lleno de su espíritu, y no hubo persona débil entre ellos. El temor cayó sobre los paganos, guió a los israelitas en el desierto por medio de una nube y una columna de fuego, siendo él su única provisión en un ambiente vacío. El gozo y el júbilo son la herencia de los que, por fe, toman la tierra de los paganos y la entregan al Señor. Él se acuerda de su pacto. Vamos a acordarnos también nosotros hoy. Y vamos a andar en él, para que la palabra que dio a mil generaciones pueda vivir hoy entre nosotros. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.